Sí, ha sido un partido muy intenso como ya lo fue que jugamos contra el Milan. En los dos partidos me han quedado muy buenas sensaciones. Yo creo que hemos visto muchas cosas de las que pretendemos. Hemos competido muy bien, hemos sabido defender y además hemos sido capaces de tener en muchos momentos, sobre todo en este último partido, sometido al Inter en su campo. Hemos tenido ocasiones, es cierto que nos han comprometido a veces, pero también sería muy iluso por mi parte pensar que un equipo como este nos va a generar algo. Pero la realidad es que las hemos hecho correr mucho, hemos tenido el balón, nos ha faltado un pelín de acierto más cerca del área y en las finalizaciones, pero estoy muy satisfecho del trabajo, de la personalidad que ha tenido el equipo, del tiempo que ha tenido el balón y de muchas cosas de las que hemos hecho. Sin duda, el Milan, el Inter son equipos, están llamados a Madrid y Barcelona, equipos además de una capacidad física enorme, jugadores de mucho talento, de mucha calidad y hemos visto que se minimizan porque hemos tenido mucha capacidad para tener el balón, para moverlo bien, para gestionarlo bien ahí entre líneas, de poder llegar por los lados, por dentro. Es cierto que en la primera parte ha sido un poco menos, pero también ha habido ese aguacero durante un montón de tiempo que nos ha impedido hacer la circulación del balón con mucha más velocidad, el balón se frenaba un poco y los jugadores estaban bastante incómodos. Pero bueno, independientemente de esas circunstancias, yo me quedo con la progresión que ha tenido el equipo a lo largo de la pretemporada, lo bien que estamos haciendo muchas cosas y la confianza y el ánimo que hemos conseguido tener en estos dos partidos, sobre todo últimos, que van a ser muy similares al partido que vamos a tener el próximo sábado, el próximo domingo en Barcelona. Es lo que nos gusta a todos, competir, que llegue el campeonato, que lleguen los partidos, que llegue, esa es la fase por la que trabajamos. Es cierto, tenemos ahora un par de días de descanso, tenemos una semana por delante para preparar bien el partido, para seguir cogiendo la forma, que a algunos jugadores todavía les falta un pelín, e ir adquiriendo esa confianza y esos conceptos que vamos a mantener durante todo el año. Gracias. 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 Gracias.